Muy bien, amigos, ya estamos de regreso después de haber visitado librería Brasil. Vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Luisa, ya estamos listas para trabajar. Vamos a ver todas estas novedades que ha llegado en Girasoles. ¿Cómo estás, Luisa? Bien, Kahn. Un igual de salud a todas las señoras en su casa. A Girasoles tenemos varias alternativas de trabajo y unos papeles, pero muy, muy bonitos. Que son, se pueden trabajar, como tú hacías la otra vez, combinaciones, ¿no? Combinaciones o collage, que nosotros decimos. Y yo traje hoy día un proyecto del papel, no brillantado, sino del papel opaco. Que lo vamos a brillantar con el 3D que nosotros usamos, que es la resina para trabajar. Así que vamos a mostrar el proyecto de hoy día, que es un perchero, es bastante bonito. Esto está hecho solamente con papel opaco. Este es el mismo papel, pero acá le pusimos 3D, que es más escarchado y la vamos a mostrar para que se note el brillo. Lo resinamos, más bien dicho, lo resinamos sobre el papel. En detalle solamente que son los monitos. Ah, y lo decoramos todo lo que es la orillita con los modpots, va con el pilo. Y todo esto lo sellamos con el modpots para trabajar lo que es el 3D. Así que también quiero mostrar estos papeles que llegaron. Yo la semana pasada trabajé con los papeles de Navidad y ahora llegaron estos, que son tradicionales. Y todo es escarchado. Todo esto viene ya en montaje con estos de bolitas que están ahí, que son muy bonitos. Así que los pueden ir viendo en el local. Todo está resinado. Lo pueden trabajar en combinación, hacer ya galleteras, cajas. Y lo otro que voy a mostrar, que son estos, las galletitas de jengibre, pero en botones. Las voy a poner acá para que se vayan viendo sobre esto. Que son los botones en miniatura que llegaron. ¡Mmm, qué bonito! Llegaron muchos modelos. Yo traje estos porque son los míos. Me los guardé para mí. Ya, antes que se agoten. Claro, porque después ya no hay. Y me gusta hacer cositas para la Navidad igual. Así que ahí estoy mostrando los botoncitos. Llegaron muchos botones, distintos diseños. Y esta es una bolsita completa de botones. Que son como ocho botones que vienen de esta figurita. Que es muy bonito para trabajar. ¿Eso se vende por bolsita? Bolsita. Vienen bolsitas listas de botones. ¿Qué conviene más? Claro, que estos son de la línea americana. Son muy bonitos. Incluso estos los pueden utilizar en la ropa. No necesariamente los vamos a utilizar para trabajos manuales. Porque además trae los orificios que es para trabajar en la ropita de las niñitas. Ah, sí. Ahí están los detalles como para entrar a coserlos. Ah, también las usan mucho las muñecas country. Así que ahí están los botoncitos que son muy bonitos. Llegaron otros que traen hasta los lentes del viejo bajuero, pero muy, muy chiquititos. Ah, qué bien. Sí. Bueno, vamos a trabajar lo que es la línea opaca que yo dije, que es esta variedad de papeles que he traído. Acá están por todos estos papeles, ¿cierto? Están por ambos lados. Se pueden utilizar por las dos partes. Este es uno y acá está el otro modelo por atrás que es más oscuro. Y acá, si se dan cuenta, podemos utilizar cualquiera de los dos que nosotros queramos. Ya. Yo lo que hice con la percha, la puse por un lado y el papel, el burdeo, es el que venía por la parte de atrás. Muy bien. Me explico, acá lo voy a mostrar. Yo hice dos cortes de papel. Por ejemplo, este es el papel que yo apliqué, corté y le pusimos la resina, por eso se ve brillante. Pero por atrás también lo podemos utilizar con el otro color. Con otro fondo. Con otro fondo. También lo podemos poner acá, ahí se ve, pero como no se nota tanto, porque está con el mismo papel, yo lo di vuelta y lo trabajé con este. ¿Estas figuritas tú las ven de suelta? Sí, están listas en los kits, vienen las figuritas, esto no es en cartón, solamente es el mismo papel que está cortado. Bien. Si las señoras quieren utilizar solamente estos detalles, bien. Ahora, lo que yo voy a trabajar en este rato va a ser un maniquí, que también están los cortes. Ya. Acá lo vamos a mostrar como respaldo. Es un maniquí bastante bonito, está cortado en papel o lo podemos utilizar también por la parte clara. Tenemos dos alternativas de trabajo. Vienen los maniquí con estos carretes de hilo y sus botoncitos. Entonces ahí vamos trabajando. Ahora ustedes, si quieren, le ponen el hilo y lo arreglan un poco más. Acá yo lo tengo. Entonces toman un trozo de hilo y sobre el cartón lo enrollan, lo pegan y también sirve para trabajar en los costureros. Y también le hacemos el detalle. Hacerle más realismo. Más real y al botón también se le puede traspasar porque viene con botón. Se le puede traspasar el hilo por el interno y también lo utilizamos como para trabajar con detalles más minuciosos. Muy bien. Así que ahora vamos a hacer el perchero. Yo traje varios, bueno, la verdad que traje dos modelos para que ustedes vean. Uno de los modelos que podemos utilizar para que no tengan solamente una idea fija del mismo proyecto. Esto está pintado todo lo que es la orilla en color dorado porque combina muy bien con este papel. Pueden hacer... Las perchitas están en girasoles. Sí, están en girasoles. La vamos a aplicar acá. Si no nos gusta... También se ve bien con el dorado. Como yo corté del mismo papel todo lo que son los maniquí, los hilos, yo por el otro lado lo podría poner. Claro. Ahora, ¿cómo lo voy a destacar más acá? Es con la resina que vamos a darle brillo a este papel. ¿Pero por qué lado te gusta? A mí me gusta este porque es la moda París. Ah, ya. Son puras modelos ahí de trajes y todo, entonces el maniquí queda como pintado para la percha. Para eso, sí. Entonces lo vamos a aplicar acá. En todo caso yo traje este otro que nos puede servir de cocina, si se dan cuenta, con escocés. Y si no, lo trabajan por acá. Pueden trabajar el maniquí completo con el verde, que es el papel que trae por atrás. Y si trabajamos por acá, trabajamos con el escocés. Mira qué bien, ¿ah? Tenemos una combinación bastante bonita de todos estos detalles. Entonces vamos a pegar rápidamente el papel. Yo ya lo traje cortado, ustedes ven que está listo para llegar. Yari, le vamos a poner el pegamento este que yo traigo, el que tengo en el local, que es muy bueno, para todo lo que es la línea de los papeles. No para las servilletas, como yo he dicho anteriormente, no les sirve porque se les va a romper. Es solamente para papel. Para láminas. Para láminas gruesas que nos cuesta de repente, no, con una sola base. Este se llama pegamento puro, para láminas. Ahí en Mónica les entrega todos los productos, pues llegaron ya todas estas cositas que uno de los días se está preparando para lo que es Navidad. Los regalos, máquinas. Te pregunto para el nombre, como esta técnica se sube al YouTube y gente, amigas de los extranjeros nos ven y dicen qué pegamento es. Claro, es un pegamento extra firme de la línea de papeles. Ya, así lo tiene que buscar en nuestra vida de otros países. Entonces acá le pusimos pegamento a toda la base. En YouTube te buscan cómo? Luisa Donoso. Bien. Es Luisa Donoso, es la tienda girasoles. Bien. Entonces acá ya le pusimos a la base, como yo ya tengo cortado el papel. Es pasar girasoles. Pasar girasoles, enlarge, algo así. Ahí me lo van a dar bien. Entonces yo lo tengo listo, cortado, dimensionado y es llegar. Yo no lo voy a barnizar el papel ni nada porque quiero que sea opaco. Mira. Entonces por eso le di solamente al detalle de la figurita. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta. Solamente frotamos y ya está adherido el papel. Sí. Es muy rápido de hacer. No hay que esperar. No hay que esperar nada. Entonces acá con uno de estos cartoneros chiquititos vamos a buscar el orificio y vamos a dar el corte para después poner la orillita de la percha. Le damos un, para que después cuando pongamos esto se nos embuta, como le dicen. Entonces lo cortamos como en cruz. Yo aprendí esta técnica con... Porque hay uno siempre al detalle. Sí. Ahí. Directamente buscan el orificio, marcan en cruz y después se puede, con cola fría, se rellena acá y se embute. Entonces no estar forcejeando porque así no se nos daña el papel. El papel. Entonces si ven, se dan cuenta que quedó al tiro marcado para después aplicarlo. Después de acá vamos a trabajar todo lo que es la orillita de los pilos. Vamos a hacer algunos sectores porque esta parte es lenta. Pero es más o menos para que tengan la idea de cómo hacerlo. Es una técnica bastante fácil, no es difícil. Trabajamos lo que son los pilos. A lo mejor le pueden poner más grueso. También están en plata que también destaca bastante bien. Pero como yo trabajé el dorado acá, tendría que ser la orilla plateada. Entonces acá trabajamos las vueltas. Esto nos ayuda bastante para hacer detalles estos pilos. Sí. Entonces acá ustedes continúan después con todo lo que es la vuelta y vamos a entrar a pegar el maniquí. El maniquí lo vamos a poner por la parte negra. Ah, ya. Porque acá no se pierde. Se pierde bastante. Entonces le vamos a poner del mismo pegamento a este papelito por la parte de atrás. Aparte que se adhiere súper bien. Entonces lo bueno es que no se entra a doblar mucho porque hay pegamentos o papeles que uno le pone un trozo de un poco de pegamento y al tiro entra a doblarse. Se humedece. Se humedece rápidamente. Como es secado rápido este pegamento, funciona bien. Vamos a llegar acá al final y lo vamos a aplicar. Después de esto, bueno, ustedes después le ponen todo lo que son los carretes de hilo. Y acá lo vamos a centrar. Si a ustedes también les gusta, esto también lo pueden pintar en negro. No necesariamente dorado. Dorado. Después trabajan con los topones, cuando ya tengan todo esto. Y ahora lo que vamos a trabajar va a ser el dimensionado. Cuando ustedes tengan esta lámina ya pegada, con un pincel finito, le van a poner un poquito de Mod Podge. Ya. Van a sellar esta lámina. Después que esto está seco, que se demora 3 a 4 minutos, le van a aplicar directamente el 3D o el tridimensional, que es el que vamos a destacar. Y esto es el que nos va a dar brillo y se va a notar mucho más acá. Vamos a ir aplicándole un poco. Se va a ir aplicando por la orilla y de ahí hacia el centro. Lo que sí recomiendo es que dejen secar un poco el papel, que repose unos 2-3 minutitos. Acá se hace más rápido. Pero es más o menos para que tengan la idea de trabajar ustedes en sus casas. Entonces acá vamos avanzando, rellenando. Y este es dimensionado, así que nos queda también con un relieve. Nos vamos por la orilla. ¿Por qué marcamos la orilla? Para que después cuando de repente nosotros apretamos y nos sale en exceso, no se nos corra hacia el otro lado. No queremos que toque la parte blanca, solamente el detalle de la figura. Entonces, si se dan cuenta, voy solamente por la orilla y después hago lo que es el relleno. Es como que voy marcando lo que necesito para después avanzar. Y es más rápido en todo caso. No aprieten muy fuerte esto, sino que uno trabajando como igual como un lápiz. Esto se deja reposar de 4 a 5 horas. No es tan lento como la resina en sí, que son los dos componentes. Y ya lo tienen seco. Así que después ya lo pueden levantar bien. Esto lo aplican y tal cual como queda, lo dejan acostadito, lo levantan y se les va a ir corriendo. Así que es mejor dejarlo unas 3 horas de donde lo hicieron o después lo guardan en una cajita de zapatos. Por lo general la gente que trabaja con resina usan estas cajas de botas. Se las recomiendo. Que son donde guardan las bandejas y guardan todo. Le ponen la tapita, entonces no les entra nada. Claro, no les cae ninguna pelusa. Claro, así que las señoras que tengan sus cajas de botas, las guarden. Porque les sirve bastante. Así que vamos rellenando. Se dieron cuenta que yo rellené todo lo que era el sector de orilla. Y ahora ya voy apretando nomás este tubito. Y relleno. Y con la luz uno se va a ir dando cuenta donde no nos falta el producto para ir aplicando. Claro, porque es como medio azulino. Claro, es medio azulino porque queda transparente como el otro que mostramos. Y ahí está casi completo. Ahí está enterito. Y ya acá le falta una puntita. Hay señoras que me preguntan si ellas pueden trabajar con este producto en bandejas. Se puede hacer pero pincelado. Nosotros lo podemos aplicar tal cual como yo lo apliqué acá, en una cantidad un poco más abundante y lo vamos corriendo con un pincel. Lo dejamos reposar, igual nos va a servir para la bandeja. Pero no es el mismo proceso de la resina de dos pasos. Entonces después le ponen los topes, rellenan completo. Después le ponen todo esto que son los botoncitos. Los carretes de hilo. Y ahí rellenan completo, completo todo esto. Ahora, si ustedes quieren, no necesariamente lo pueden hacer con este papel. Lo pueden trabajar esta base en goma eva. Lo pueden trabajar en cartón piedra. Y también les da una altura y con pintura. Así que ahí está el proyecto. Bueno, y el regalo es el perchero de ahí. Así que ahí está el proyecto. Si ustedes lo ven, llegaron muchos papeles. Llegaron bastantes cosas. Los botones son espectaculares. Y mucha mercadería que hay nueva. Productos nuevos al local. Así que pueden acercarse. Aprovechar de trabajar. Sí, aprovechar de trabajar porque el tiempo uno dice, no, si mañana lo hago, no dije para mañana lo que pueda hacer. Así que les recomiendo que vayan porque uno se atrasa mucho. Sí, no. Ese es el problema. Ya. Estamos encima. Es una fecha que todo el mundo ya anda haciendo otros planes. Exacto. Así que las invito en Baquedano 661, local 7, en Girasole. Así que ahí estamos atendiendo. ¿El horario? El horario es de las 10 hasta las 2 y de 4 a 8 y media de la noche. El día sábado de las 10 y media hasta 2 y media. Así que ahí estamos. Bueno, yo estoy trabajando todo el día igual. Así que ahí la estamos. Y aparte que estoy avanzando con las señoras ahí explicando todos los detalles. Claro que sí, ¿no? Que estés muy bien. Muchas gracias. Están los teléfonos, la dirección de Girasole y por supuesto cómo te buscan en YouTube. Sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego igual a todas las señoras y un agradecimiento por todas las cosas y unos homenajes que tuvieron por ahí que no les había querido comentar que me hicieron. Así que estoy muy, muy contenta con esas cosas que son muy especiales para uno como voluntaria. Qué bien, ¿eh? Que estés muy bien. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego regresamos. ¡Suscríbete al canal!